Y venimos con esta, pa' que le baile, algo inédito Tengo una novia bonita, que por ella doy la vida Es toda una dulzura, le gusta mover mucho su cintura Se mueve y le baila como ninguna Se roba todas las miradas, tal vez porque baila Tal vez porque es guapa, no sé, pero no bailes como ninguna Sin miedo le gusta zapatear, le hago brinquito, le gusta dar Dame la vuelta, no ha de faltar, y no quiere dejar de bailar De todo le gusta bailar, así se ha conviado esa tribal Todos la quieren invitar y resistir al verla gozar Esa mujer, que quien no ha de querer Nadie la iguala es que su hermosura, está de diez Báilete mija Preciosa Tengo una novia bonita, que por ella doy la vida Es toda una dulzura, le gusta mover mucho su cintura Se mueve y le baila como ninguna Se roba todas las miradas, tal vez porque baila Tal vez porque es guapa, no sé, pero bailes como ninguna Sin miedo le gusta zapatear, le hago brinquito, le gusta dar También la vuelta, también la vuelta no ha de faltar Y no quiere dejar de bailar, de todo le gusta bailar Así se ha conviado esa tribal Todos la quieren invitar y resistir al verla gozar Esa mujer, que quien no ha de querer Nadie la iguala es que su hermosura, está de diez Esa mujer, que quien no ha de querer Adiós